La verdad que esto es una idea de todos los trabajadores municipales de Olavarría, es una idea que estamos concretando, no con la celeridad que nosotros quisiéramos, pero de a poco vamos haciendo este Centro Recreativo Sindical, que es un proyecto muy ambicioso, muy importante, que toda la familia municipal lo quiere y lo proyecta. La verdad que para nosotros es parte del sueño que se va cumpliendo. Bueno, las instalaciones son sumamente amplias. Sí, la verdad que las instalaciones están proyectadas a futuro, por eso son tan amplias y lo estamos programando, proyectando, para no solo los trabajadores municipales, sino para compartirlo con el resto de la comunidad Olavarría. Me parece que esa es la idea que siempre ha tenido esta conducción y que tienen los trabajadores municipales, de poder compartir con el resto de la ciudadanía los espacios que estamos acá viendo, los espacios verdes, las piletas, los distintos lugares para hacer deporte, como también la parte recreativa de las parrillas que se están haciendo. Se han hecho muchísimas parrillas, se van a hacer muchísimas más, y que pueda la familia trabajadora de Olavarría o la familia trabajadora municipal invitarlos, a la familia trabajadora de Olavarría y que puedan todos compartir este predio. Ese es el sueño que tenemos. Bueno, es para destacar también la inversión que hay aquí generada. Sí, la verdad que la inversión que han hecho los trabajadores es muy importante. Acá realmente se ve que está la plata de los trabajadores. Ha sido millonaria y va a ser muchísimo más. Todo esto debido a una buena administración y optimización de recursos económicos que hace la conducción y que también lo exigen los trabajadores. Es así, nosotros somos meramente y ocasionalmente administradores de estos recursos y están a la vista todo lo que estamos haciendo y lo que hemos proyectado. Bueno, para que el televidente sepa, ¿dónde queda el predio? En la avenida de los Peregrinos y la calle Fray Romeo, que es lindero a Loma de Paz.